Permiso Permiso Dame el celular Dame el celular Dame el celular Deme de mí ¿Qué es lo que te dice? No me lo dejes Chave, venga Chave, venga Usted ha querido haber venido abusando de mí Siga Poncho, las cosas no son así Usted tiene que ser todo delante Para todo el mundo igual No es que siga, no, porque siempre tiene ese cuerpo Siga Y esto se va a acabar el tamaño Siga No es que siga, tú te quiere Usted coño, ¿qué es lo que usted tiene conmigo? Díganmelo Y haciéndole baño Eso es ni un hombre todo esto Ni un trujillo como usted Permiso Llévese a mí Ya se lo hacía Ya se lo hacía Ya Él puede grabar el coño Eso mismo que lo estoy diciendo a usted Que usted no quede derecho a esta hora La ley no lo contempla Yo estoy dando un camino a esta hora Si está violando la ley Lástima que usted es un legislador Y que no sepa No sepa usted lo que es la ley 6400 Que me dice a usted que los decibeles No es hora sino decibeles Lástima este país Tiene un legislador que no sepa Es contra lo mío Es contra lo mío Qué lástima un legislador así Sigue así que usted va bien Qué lástima un legislador Este no me da nada Es suyo Por favor Hace tiempo que llegó esa ley Que hay que respetar Hace tiempo que llegó esa ley Que hay que respetar Hay que respetar Ella está ahí siempre Tiene un teléfono De finca eso de borracho A las cinco y medio De borracho Que se ha rompido el teléfono No es un teléfono ¿Cómo me van a acusar a caer Y violentando la ley? Dame el teléfono de ahí por favor Yo no sé dónde está Señor El perro para que se guarde por favor ¿Dónde está el teléfono? 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 Fui yo que entré con el teléfono ¿Dónde está el teléfono? Fui yo ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Fui yo que entré con el teléfono ¡Yo lo felicito, señor diputado! ¡Puede ya, señor diputado! ¡Puede ya! Porque usted se ha creído Batuta y Constitución Y que nosotros los ciudadanos No son nada para usted